Gracias mis amigos por estar aquí presentes, gracias por abrirnos un espacio en su agenda y en su hogar. Gracias también al equipo humano, gracias a nuestro equipo técnico que hace posible el Magazine en Familia. Soy Fray Nilsson Medina y desde hace días vengo compartiendo este espacio refiriéndome a los amigos fuertes de Dios, es decir lo que usualmente llamamos los santos. Qué cosa tan bonita ver la santidad como fruto de amistad con Dios. Hay un refrán que dice, el que anda entre la miel algo se le pega. Yo creo que eso cabe para lo que llamamos la santidad. Si nos volvemos seriamente amigos de Dios, si aprendemos a tratar con frecuencia con ese Dios, si estamos cerca de ese Dios, pues se nos van pegando las cosas de Dios. Esos son los santos. Los santos son esos amigos que aprendieron a vivir así cerca de Dios. Y entonces podemos decir que se divinizaron. Mire que la gente dice, ay ese peinado te quedó divino. Ese vestido es tan divino, divino. Tal vez deberíamos economizar esa palabra ahí. Un vestido es elegante, un vestido es bonito, un vestido es apropiado. Un peinado es muy hermoso, un peinado es sofisticado. Pero divino es Dios, divino es Dios y divino es lo que viene de Dios. Y yo creo que si tuviéramos que utilizar la palabra divino, deberíamos decir que aquellos que aprenden a vivir con Dios se vuelven divinos, se vuelven divinos, se acercan a la divinidad. Hoy quiero referirme a un santo llamado Santiago. La palabra Santiago en realidad es la abreviatura de Sant Jacob. Jacob, Jacobo, era el nombre propio de él. Jacobo, Jacobo, es el mismo nombre. San Jacob, de ahí viene Santiago. Ese es el origen. O sea que el nombre propio de él era Jacobo, un nombre pues profundamente hebreo, por supuesto. Y resulta que en el grupo de los apóstoles de Cristo, había dos que se llamaban así, se llamaban Jacobos. La gente los distinguía como Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Yo quiero hablar de Jacobo el mayor, es decir, el apóstol Santiago el mayor. Era hermano de otro apóstol llamado Juan. En el grupo de los apóstoles había dos parejas de hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Santiago el mayor y Juan, que es el Juan evangelista, eran hermanos también. Y a estos dos hermanos, Santiago y Juan, Jesús les puso un sobrenombre, los llamaba los atronados, los hijos del trueno. Y esa es la parte que a mí me llama la atención en esta ocasión. Ver que se trataba de gente con un temperamento muy fuerte. Gente, gente que viene a contradecir la idea que a veces se tiene de que los santos son personas así como de temperamento débil, que buscan como un refugio en lo sagrado, porque temen enfrentar la dureza del mundo, porque temen enfrentar la confrontación, porque temen el cuestionamiento de otros. Santiago es exactamente lo opuesto. Un hombre con un temperamento recio, un hombre con una fortaleza muy grande, fortaleza que tuvo que ser educada, fortaleza que tuvo que ser formada en la escuela de Cristo. Él tuvo que caminar con Cristo. Pero de aquí aprendamos una cosa. Cada uno de nosotros, con las riquezas, con los talentos, con el temperamento que Dios nos ha dado, cada uno de nosotros, cada uno, le puede servir a Dios con lo que tiene. Lo importante es que eso que tenemos, que puede ser también nuestro temperamento fuerte, eso que tenemos, lo aprendamos a poner en manos de Dios y nos dejemos formar por Dios. Santiago el Mayor nos lo enseña así.